¿Recuerdan ustedes el tema ese de Manolo Escobar, que guapa está? O el de Ana Reverte, el Mil Pedazos, pues estos temas son de Juan Bautista. Hoy él no ha venido a componer sino a cantar, este Pensando en Ti. Vamos a escucharle. Pensando en Ti Yo le digo al viento Que no hay amor Como el que yo siento Pensando en Ti Le digo a la tarde Que no hay belleza Como tu imagen No hay negro como el de tu pelo Ni rojo como el de tu boca Son de Ti Tienen envidia Y al salir Te hace sombra No hay negro como el de tu pelo Ni rojo como el de tu boca El sol de Ti Tiene envidia Y al salir Tú le hace sombra Pensando en Ti Cuando estás ausente Me pongo triste Al no tenerte Pensando en Ti Cuando estás conmigo Me siento en ti Me siento amor Me siento amor En el paraíso No hay negro como el de tu pelo Ni rojo como el de tu boca El sol de Ti El sol de Ti Tiene envidia Y al salir Tú le hace sombra No hay negro como el de tu boca Ni rojo como el de tu boca El sol de Ti Tiene envidia Y al salir Tú le hace sombra Qué bonitos temas, ¿verdad? Quien tuviera un novio como Juan Bautista O un marido como Juan Bautista Para que nos dijese toda esa cantidad Qué bonito tu pelo Quien tuviera tu pelo Tu boca En fin, qué bonito, señores Queremos que mañana nos acompañen Por favor Recuerden que estamos aquí Para ofrecerles lo mejor que tenemos Y sobre todo Para que se diviertan mucho Hasta mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video